¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo. Hoy es viernes de video y estos videos de verdad son un poco más largos, no se tratan de maquillaje ni de pelo ni de nada y como ya seguro vieron por el título, saben de que este video son algunos tips para que yo les pueda ayudar o enseñar como yo me organizo con el blog, con grabar estos videos, con hacer deporte, con la universidad, con todo eso. En verdad sí, me cuesta muchísimo organizarme, no les voy a mentir, pero estos son algunos de los tips que yo hago para poder mantenerme organizada y cumplir con todas las cositas a tiempo y bueno, si les interesa saber cuáles son mis tips y mis maneras de organizarme, entonces pueden seguir viendo. La primera cosa que hice cuando recibí mi horario, bueno cuando hice mi horario de la universidad, fue hacer mi timetable. Mi timetable en verdad lo hago desde el colegio, ellos se van a pensar que soy una loca. Acá adentro dice exactamente según los colores, qué cosas tengo que hacer, a qué hora. Yo sé que puede pensar de que estoy un poquito loca, pero no estoy loca, sino esto me ayuda mucho a organizarme. Una vez que ya sé más o menos mis tiempos, ya no tengo que ver exactamente a qué hora me toca tal cosa, pero bueno, por ejemplo, deporte está en celeste y en azul. Todos los lunes voy a las 9 de la mañana a Vanna Coach a entrenar. Los días que está con celeste es cuando corro para entrenar, son los martes, miércoles, jueves por la mañana, comienzo como a las 6 de la mañana y de ahí los sábados y domingos también a las 6 de la mañana corro para poder entrenar bien y para poder prepararme para todas las carreras que saben que tengo este año. De ahí hay otras cosas que por ejemplo están en amarillo, que son la universidad. Esas son todas las cositas. De ahí pongo también en naranja cuándo tengo que comer exactamente porque tengo que comer 5 veces al día para mantener una buena rutina y todo eso. Entonces me lo pongo en naranja y me lo pongo también para poder tomarme un tiempito para tomarme un meda mañana, mi almuerzo y estar tranquila y seguir podiendo hacer como que todas mis cosas durante el día sin perder tanto tiempo mientras que me alimento. De ahí otras cosas que hago, por ejemplo, me han marcado en rosado las cosas que tengo que hacer para el blog, como contestar algunos correos, donde estar sus comentarios, contestar sus inboxes. Entonces siempre tengo más o menos una hora, una hora y media al día en donde me tomo tiempo para hacer eso. Y de ahí tengo otra hora, hora y media al día en donde me tomo tiempo para hacer cosas para el versión, que está todo como grado. Y las cosas de negro es cuando duermo. Y obviamente también he incluido toda esta línea de verde, es cuando hago mi siesta. Porque yo sin siesta no funciono. Bueno, en fin, están aprendiendo demasiadas cosas de mí en este video, pero oigan. Este es mi timetable y me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a organizarme. Realmente les recomiendo por lo menos hacerlo para que sepan más o menos cómo es su semana. Y siempre dejen un tiempo libre, por ejemplo, yo todos los martes y jueves en la mañana dejo libre para tener reuniones o para hacer cosas que surgen de la nada. Y siempre me las pongo los martes o jueves en la mañanita. Entonces, bueno, este es. Lo hice en Excel, en verdad no es nada complicado hacerlo. Pero bueno. De ahí, otra de las cosas que hago es, bueno, tengo mi planner, que seguro ya lo han visto millones de veces. Pero dentro de mi planner tengo como una estrategia para siempre acordarme de hacer las cosas que voy a enseñar. Cada cosita está organizada por color. Por ejemplo, si tengo, a ver, ahora acá, en verde está examen de derecho. Tengo un examen de derecho. Entonces me marco en verde la otra semana o la semana anterior cuando voy a estudiar para ese examen de derecho. Y así me voy marcando las cositas para prepararme para ese examen. Igualito acá, amarillo, tengo una entrega del avance de marketing social. Entonces preparo, por ejemplo, tal día voy a hacer mi avance, voy a trabajar con mis amigas de mi grupo, cosas así. Entonces siempre pongo como que por colores los cursos que tengo y me ayuda muchísimo a organizarme y a preparar las cosas que tengo que hacer durante el mes. Así que ese es un tip súper bueno. Espero que me puedan aplicar, no sé, en cómo me he ayudado a organizarme para la universidad. Otra de las cosas que me ayudan muchísimo es tener en mi escritorio una hojita como esta, que es un blog, en verdad me lo compré, seguro lo vieron en mi, en mi hubo para la vuelta a clase. Pero es simplemente pongo las cosas importantes que tengo en la semana. Entonces acá pongo la fecha, el día de la semana y durante los días pongo las cosas que tengo. Por ejemplo, si tengo alguna reunión importante, si tengo alguna carrera o si tengo esas cosas. Entonces esta semana, por ejemplo, tengo dos reuniones, tengo esta cosa de las carreras del domingo de 10K. Entonces esas cositas como que las voy poniendo para que me vayan diciendo como que durante la semana, ok, claro, te tienes que preparar para esto y esto y esto. Y me ayuda muchísimo a organizarme. Y de ahí seguro muchos se preguntan cómo me organizo para el blog, para preparar todas mis posts durante la semana. Seguro ya saben, pero mi blog tiene todos los lunes y jueves un outfit, los martes y viernes un video, los miércoles, un miércoles de tendencia. Los sábados es sábado fit y los domingos, ahora son los domingos en casa donde hago como que cosas de decoración, de comida y cosas así. Entonces obviamente todos esos días requieren demasiada preparación. Entonces todos los sábados en la mañanita me levanto y preparo esto. Que bueno, acá dicen todas las cosas que voy a tener la próxima semana, no lo que les voy a enseñar. Pero les voy a enseñar una hoja vacía para que vean más o menos lo que es. Porque esto me ha ayudado mucho también a organizarme con el blog. Que es como, me hice el tipo de post, me dice si ya lo he hecho para que yo le haga check, la descripción. Y en verdad yo lo hice, no lo encontré en otra parte porque como que me sirve mucho a mí. Entonces si tú tienes algún proyecto o si tienes un trabajo como que desde tu casa o algo así que tú tienes que mantenerte súper organizado con eso, te recomiendo hacer como una hojita así que te va a ayudar mucho a organizarte y a aprender las cosas de la semana y prepararlo por adelantado. Y de ahí el último tip que tengo es, bueno, con el celular, es en Reminders. Seguro si tienen un iPhone o seguro también en el Samsung, estoy 100% segura que hay. Siempre pongo como que las cosas que tengo que hacer. Entonces pongo aquí algunas cositas, por ejemplo, este es el de Falladicti, en donde pongo las cositas que tengo que hacer de Falladicti, con cuánto tiempo de anticipación lo tengo que hacer, en cuánto tiempo lo tengo que tener listo y todo eso. De ahí también tengo otro que es, por ejemplo, sobre la universidad, que es el verde de ahí. Y tengo varios, en verdad, y me ayuda muchísimo porque también te da como alarmitas y te dice, claro, para tal día tienes que hacer esto, para tal día tienes que hacer lo otro. Entonces esto es como que, wow, me ayuda demasiado. Así que bueno, chicas, esos fueron todos mis tips que tenía para la organización. Así yo me trato de organizar y sé que tengo un montón de cosas para tratar de organizarme, porque soy bien mala organizándome, pero esto de verdad que me ha ayudado muchísimo. Así que nada, si es que les gusta o si es que pueden aplicar algunas cosas o si tienen algún tip para que yo también me pueda organizar con algunos de sus truquitos que tengan para organizarse bien, estaría más que feliz de escucharlos. Déjenme en los comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!